me pueden poner aquí la cámara a mí directamente leonel fernández se puede olvidar de ser presidente en república dominicana lo puede escribir mire presidente uno naturalmente yo tengo cuatro hijos yo usted tiene dos hijos que ha presentado que dos hijos que te tiene esa hija suya nico le ha causado muchos problemas usted porque hay cosas que se dicen y cosas que se piensan pero no se dicen yo su hija escribió que fue trendy topic dijo mi papá lo puso y mi papá lo sacó usted sacó sabe que más de 700 mil empleado de la administración pública por un ego personal o yo y esa y esa hija suya que está diciendo eso nunca ha trabajado o yo para que usted lo entienda esa hija suya no tiene como justificar el nivel de vida que ella lleva y usted sabe que yo lo respeto mucho ahora los hijos hay que decirle la cosa como son a los hijos hay que decirle la cosa como son y decir lo que pueden o no pueden decir diferente totalmente a omar que es una estrella con luz propia dicho sea de paso no ha estado bajo la sombra suya se ha preparado se ha preparado se ha formado se ha formado como un gran profesional y hasta el discurso lo ha cambiado omar ahora nicole fernández ha causado muchos problemas a usted al punto de decir que ayer si la gente lo respetaba ya no lo respeta porque usted terminó una primaria con 800 mil votos y terminó unas elecciones presidenciales con 276 mil eso deja mucho que decir o o os o o o o o